Hola, oye, seguimos, hace calor, de aquí nos vamos todos a la playa, los tiquillos, no sé, cerramos los locales, nos vamos a la playa, seguimos, ella es Valentina, camarita, solamente te quiero invitar a que puedas enfocar esto, mira que preciosura y a simple vista vemos que es material reciclado, así que me voy a poner pato y me voy a meter al local, ¿cómo estás? oye, cuéntanos un poquito, ¿cierto? los productos tienen precios puestos ya, vemos que están súper baratos y cuéntanos tu trabajo, bueno, yo empecé hace poquito, la idea era reciclar un poco, por el momento empecé con lamparitas de botellas recicladas y estas lámparas de velador también son con material reciclado, son puras sobras de otros trabajos que se han hecho, tengo también lamparitas más naturales que son de palitos de río que he ido recogiendo, esta también de ramitas secas que he encontrado botada, las voy amononando así mientras es lo que se me va ocurriendo y las hago para iluminar. Oye, vale, cuéntanos en Instagram, ¿cómo te pueden ubicar o en Facebook? Cuéntanos de tu página. Solo Instagram, me pueden encontrar como valentina.crea y ahí me pueden preguntar, hay un link directo al WhatsApp para que me puedan preguntar por los productos que están disponibles, también hago otras cosas, hago revisitas para emprendedores como nosotros, que son desarmables y todo, que las pueden hacer a pedido, aparte de las lámparas. Oye, nabo, los precios, bueno, estas tienen los precios puestos, camarita amiga y mira. Mil, cinco mil, que tengo unas colgantes, pero que aquí no las tengo puestas. Y estas, por ejemplo, las de la veladora están cualquiera a 15 mil. Ya. Con la ampolleta. Y la de palitos de río, esta está a 22. Ya. Sí, y esta a 25. A 25. Sí, esta tiene más trabajo. Sí, se nota. Sí, se nota. Oye, ya pues, mira, van a ahorrar. Van a estar siendo amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Se van a estar llevando un hermoso regalo para su casa, un producto exclusivo, único y lo mejor, chiquillo, hecho por manos de esta mujer aquí. Emprendedora. Los esperamos aquí, en el local de la Vale.